Tengo que estar a las 5 y media en mi casa y son las 4 y 41. ¿Qué las fichas técnicas pueden con todo? La ficha técnica puede con todo. La ficha técnica le muestra a uno lo que ellos le quieren vender a uno. Es correcto. Aquí le pueden medir su potencia también. Luis, si se quiere montar ahí. Sí, empiezo a correr. Empieza a correr ahí. ¿Dónde pongo el micrófono a desgar? Probablemente la mejor prueba que se haya hecho, el mejor versus que se haya hecho en la historia del youtubismo. En Colombia. En Colombia. Sí, en Colombia. Trajimos las motos a House of Motors. House of Motors tiene un dinamómetro y vamos a enfrentar estas dos motos. A esa máquina para ver la dura realidad. ¿Cuál es cuál? ¿Quién es quién? ¿Qué tiene qué? Las que hicimos traer al dinamómetro porque en fichas técnicas, en todas las fichas técnicas aparece una cifra de potencia que muchas veces no es la cifra real. ¿Por qué? Porque cuando se prueba la moto, la prueban, el dinamómetro es para el motor. Quiere decir que entrega una potencia el motor más no a la rueda trasera. Se hacen normalmente en pruebas a nivel del mar. Aquí estamos a 1.600 metros de altura. Entonces vamos a ver verdaderamente si la ficha técnica miente. Y verdaderamente si lo que nos muestra la gráfica del dinamómetro es lo que verdaderamente nosotros sentimos al estar montados en la moto. Eso es lo que vinimos a hacer entonces. Son pruebas en tiempo real a la altura de Medellín. 1.600 metros sobre el nivel del mar. A una temperatura como para estar tirando piscinitas en Trabajo. Como para estar tomando mi chaladita, vos te imaginas. Qué belleza, como fuera esto. Mejor no sigamos porque no nos pude más. Entonces para esta prueba nos vinimos para House of Motors, que tiene el dinamómetro más avanzado de Medellín. Está acá sonorizada y todo. Y estamos entonces con Alejandro Zuleta, corredor del JP Colombia. Había una eminencia en esto, por fin trajimos un experto y no un pseudo experto, para que nos explique un poquitico que es un dinamómetro. Disponente de los hermanos, oye, probablemente. Lo debes de conocer vos. Alejo, qué marma. Qué más, amigo. ¿Cómo vas? Muy bien, vos, ¿cómo vas? Bienvenidos por acá. Muchas gracias, hermano. No, espera un momentico. ¿Qué es House of Motors? House of Motors empezó con un grupo de amigos. Como vos sabías, yo tenía mi taller en Itagüí. Sí. Y quisimos hacer innovar. Quisimos, estamos llegando al punto de hacer el mejor taller de altocilindraje en Medellín. Quisiste profesionalizarlo. Profesionalizarlo, eso. Nos unimos varios amigos y empezamos este proyecto desde el año pasado a planearlo. Y desde enero más o menos ya nos decidimos buscar el local y darle empiece a esto. Qué año tan difícil para empezar un negocio. Qué diabe, María. El proyecto era chisque de dos meses y se nos fueron casi seis meses nada más haciendo las adecuaciones. Pero bueno, gracias a Dios ya terminamos y queriendo a Dios que nos empiece a ir muy bien. Listo. Eso es lo que seguro que sí te va a ir muy bien. Bueno, estamos en un dinamómetro. Quisimos traer las dos motos que estamos probando. Estas son como las reinas de este segmento de mediano cilindraje en la categoría Adventure. BMW F850 y KTM 790 Adventure. ¿Para qué es el dinamómetro? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos va a mostrar el dinamómetro? Bueno, Dani, el dinamómetro es una herramienta. El dinamómetro no nos hace maravillas. No es que usted monte la moto. No nos va a arreglar nada. No, el dinamómetro solo es una herramienta que nos permite leer los datos de la moto, el caballaje, el torque, tiempo que se demora en sacar de cierta velocidad a cierta velocidad, la mezcla que es lo más importante, cómo viene la moto, digamos, desde agencia, si viene muy rica, si viene muy pobre, si viene con altibajos, o sea, descuadrada, no recta. Entonces, eso es una herramienta. Entonces, las motos siempre se montan antes de hacerles cualquier cosa. Revisamos todos los parámetros, comparada con la ficha técnica, que incluso de eso hablamos ahorita en un momentico. Y ya a base de lo que nos muestre, empezamos con la programación. Bueno, hablando desde la ignorancia, por ejemplo, esta moto, como siempre, yo, como siempre hablando desde la ignorancia, esta moto, por ejemplo, si tiene huecos en el tema de las revoluciones o algo, ¿cómo se puede mejorar ese tipo de baches? Buena pregunta. Y ahí va lo de la reprogramación. Mucha gente, cuando nosotros hemos promocionado el servicio, nos pregunta, ¿pero cuántos caballos gano? En realidad, es una pregunta que uno sí se hace, porque es lo que uno espera, digamos, de traer una moto original. Uno espera que la moto quede más potente. Bueno, sí. Pero en realidad, uno lo que cuadra es el desempeño del motor. Eso es lo básico, lo más importante. Pero cuando hablamos de eso, ¿es como la entrega? La entrega. ¿Por qué? Es una entrega pareja. Como él preguntó ahorita, que si la moto tiene altibajos, según las revoluciones, y ya hemos hecho la prueba de que, digamos, montamos una moto y nos da 50 caballos, ¿ya? Con sus altibajos. Mejoramos esa entrega. Y sin mejorar arriba, que es donde nos da los 50, nada más mejorando toda la línea completa, la moto puede marcar 52. Entonces, usted se pregunta, ¿por qué? Si arriba no se le hizo nada y arriba es donde marca el tope de caballaje. Pues, preciso es porque cuando usted acelera, si usted le entrega al motor la óptima mezcla, según los manuales y según las pruebas que han hecho, en donde debe estar una moto a full throttle, el motor se comporta mejor. O sea, es como que usted ir corriendo con ganas y que algo lo pare y vuelva y siga, ¿sí me entiende? Cambio así, va a seguir el motor desde que arranque con la misma combustión hasta arriba. Por eso nos va a dar a veces mejor caballaje en el total, sin haber modificado el... En fotos en las que uno siente, por ejemplo, en la entrega de potencia que la moto sale como duro, se queda dormida un poquitico y después vuelve, eso nos lo muestra el dinamometro, nos muestra... Ahí nos va a mostrar la curva del caballaje, nos va a mostrar desde que arranca, si empieza, baja, si sube, si vuelve y baja. Pero entonces las correcciones no son, digamos, de hardware, sino de software. No, son del hardware de la moto por medio de un software. Ok. Toda la corrección va internamente al mapa interno de la ECO. O sea, ¿son todos software? Sí, todos. ¿No hay que cambiarle pieza? No, 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 nada. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese mito, de que es un Power Commander y que es un Standalone. ¿Ya? Un Power Commander, lo que es Power Commander, Bassass, Powertronic, todo eso se conoce en inglés, pues, como un piggyback. ¿Qué quiere decir? Que es una unidad que se instala en la moto entre el sistema de inyección y la centralita. La ECO. La ECO. O sea, que ese dispositivo lo programa uno para engañar la señal de la ECO. ¿Ya? ¿Ya? Los dispositivos así, que no quitan limitaciones de la moto, no mejoran respuesta al acelerador. Porque, como ustedes de pronto ya saben, las motos modernas vienen con el sistema de Fly-by-Wire. Que es, no lo que usted acelere, sino lo que la ECO le diga a la moto vaya a tal... O sea, que, digamos, vos vas a 100%, la ECO recibe esa señal del TPS. Puede ser del TPS, no tiene que ser necesariamente acelerador electrónico, puede ser de Guaya. Sí. Entonces, el TPS le dice a la ECO, este muchacho va en 3.000 revoluciones y ya aceleró del todo. Pero la ECO le dice, no, no, en 3.000 revoluciones abramos las mariposas un 50%. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, uno, dentro de uno, uno cree que uno ya va a tope. Y si las mariposas se están gradualmente abriendo. ¿Ya? Eso se regula con la programación interna a la ECO. Con el PIG-E-B, que es el Power Commander, no puedes hacer eso. El PIG-E-B, el Power Commander, ¿qué te deja hacer? Cuadrar la mezcla sobre las limitaciones. ¿Ya? Entonces, lo que usted hace es conectar directamente... Directamente a la centralita. Y se puede hacer en cualquier tipo de motos. En cualquier moto, sí. Hay muy... Pues, de pronto, las nuevas nuevas, hay que esperar a que vayan... O sea, conforme van saliendo las motos, los desarrolladores de software van haciendo las plantillas de cada moto. Entonces, puede que unas motos las leamos, leemos la información de la ECO, la enviamos a Italia o Australia, depende del software que uno use. Y ellos, al otro día, le contestan a uno, sí, sí tenemos el mapa. Como la KTM 1090, que me trajeron ayer, 2018. La conecté, mandé a Italia la información y hoy recibe el mensaje que ya tengo el mapa disponible. O sea, ya puedo trabajar esa moto. Ya puedes trabajar esa ECO directamente. Esa ECO directamente. ¿Y cada mapa tiene un valor diferente o cómo es? Sí, sí. Los mapas varían entre 80 a 150 euros en la licencia. Ya la reprogramación de las motos, como tal, varían entre 1.200.000 a 1.600.000. Ahí está otra cosa. Mira que 1.200.000 a 1.600.000, para usted, programar una moto directamente a la ECO, donde puedes hacer mucho más que un piggyback. Y un piggyback solo, el dispositivo está más o menos en eso, 1.400.000, 1.600.000, más el mapa. ¿Es más seguro hacerlo directamente a la ECO? ¿Más seguro para la moto trabajar directamente en la ECO que con el otro? Sí, ¿por qué? Por el tiempo de respuesta. Ok. O sea, el piggyback siempre va a estar ahí. Entonces, si la ECO le manda la información al piggyback y usted lo engaña, o sea, siempre va a haber un tiempo en milisegundos. Obviamente uno no lo ve. Sí. Pero de la info a la ECO, el piggyback, el piggyback al sistema de inyección, entonces, siempre va a haber una tardanza en esa señal. Ok. Cuando usted hace directamente a la ECO, la señal es directa. ¿No me entiendes? Ok. Ahora, siempre se guarda el mapa original. Vos puedes venir, repotenciar tu moto o cuadrarle todo lo que se le pueda cuadrar, pero siempre va a estar el mapa original guardado. ¿Y yo puedo volver para que me lo haga? Volver a poner el original. Si usted quiere vender la moto, si el dueño no lo quiere así, se le entrega la moto como venía original. Por eso, hablando de las motos súper tecnológicas, y ahora volviendo, de nuevo hablando de esta ignorancia, las de carburador, ¿qué? También lo pueden hacer. También lo pueden hacer. Yo no soy experto en carburador. Tengo técnicos que trabajan en motos de carburador, pero es el mismo tema. Ahora, las motos de carburador, sí trabajan un poquito diferente a las full injection. O sea, por el tema de que la carburador, si usted le pone un jet, y el jet creo que da en baja revolución, es rica, y se sube, es un solo jet, ¿sí me entiende? No tienes cómo ajustar que en esta revolución quiero menos, que en esta, sino que ya tiene gente que sepa, digamos, no, así se comporta mejor esta moto. Rica o pobre o, ¿sí me entiende? Y si logras una super carburación de una moto carburada hoy aquí en Medellín, con esa temperatura, con esa presión atmosférica y toda la cosa, mañana podría estar otra cosa diferente. Otra cosa. Si me subo para Llano Grande, sería otra cosa diferente. Si me subo para una, sería otra cosa distinta y probablemente la funden la cosa. Muy, 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 muy cierto. ¿Por qué? Porque esa moto no tiene sensores más, no tiene sensores que la hagan regular, o sea, eso es mecánico, es mecánico. O sea, tiene, tiene el, 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 el tornillito del aire, ya tiene que ser alguien que tenga su, su conocimiento mecánico, que diga, bueno, yo voy para tal altura, para que quitémosle aire, ¿sí me entiende? Que sepa de eso. Pero el tornillo del aire no te va a afectar toda la carburación. Toda no, un poquito. Cuando vas a ir a tope, el tornillo del aire no te va a afectar ahí. Bueno, la pregunta que más van a hacer en este, en este, en este capítulo es, ¿cuánto vale traer la moto y ponerla aquí? Eh, para usted traer su moto, solo para verificar cómo está de potencia, todo eso cuesta 100 mil pesos, tres corridas. Se le hacen tres corridas, se les envían las fichas que nos muestre al email de la persona. Y ahí se da cuenta la persona si, si quisiera hacerle una reprogramación o no. Eh, todas las que hemos montado necesitan reprogramación, todas. No solo porque, puede que montemos una, una moto dio 110 caballos, puede que después de la reprogramación da 110, pero si usted mira el, va, la curva de bajas y medias revoluciones, van a ver la diferencia. En tope, el tope, tope, lo dictamina muchas veces el motor. Si el motor en sí quiere y puede dar más caballaje. Ya, porque si la mezcla, el mapa de avance y todo, está bien en tope, que uno no tenga que hacerle nada, ya ese tope no, no tenemos como mejorarlo. Si me entiendes, ya el tope es lo que el motor en sí nos vaya a dar. Y cuando el motor está limitado, también la proceda a la limitar. Si, ahora que hago yo con la, yo he tenido motos que antes les bajo la limitación, porque hay motos que usted empieza a ver la entrega de potencia. Y empieza a caer la curva. Ahí es donde está, ahí la ficha técnica sí acierta, que la ficha técnica o lees, mi moto es de 16 mil revoluciones como la R6, ya. Pero la ficha técnica dice, la R6 da 100 caballos a 13 mil, es muy cierto, porque vos vas a ver que la moto va en 13 mil, da su tope, su máximo y la curva cabe. Entonces, eso es una moto que en realidad no necesita usted subir el limitador de revoluciones, porque la moto ya estás perdiendo potencia ahí, ya. Hay R6 como esa que tenemos ahí, que esa se hizo el motorcito aquí completo de carreras, esa moto vos sí ves la curva que va derecho y la moto quiere más. Pero entonces uno por razones de proteger el motor, que ahí sí ya, como es una motico de carreras, sí afecta, sí son menos durabilidad, ¿sí me entiende? Entonces uno lo pone, y también de acuerdo al piloto, si hubiera digamos Tomás o algo así, sí se pone hasta en D.D. Pero a un piloto novato se le quita un poquito de limitación, aún sabiendo que la moto le va a entregar la potencia a todo ese recorrido. Entonces, Luis, ¿quiere usted ponerla? A por ellas, a por ellas, sí. ¿Quiere usted ese batacazo primero? Sí, sí. Eh, Alejandro, todas sus ya saben, usted sabe cómo entrarla. Ay, Dios mío, Luis. Tengo miedo. Yo también. En estas motos, que tienen diferentes mapas o diferentes modos, que yo puedo ajustar qué modo, si quiero range, si quiero sport o toda la cosa, ¿eso se va a notar ahí? Sí. Entonces yo debo estar en la moto y ponerla en el, si yo quiero saber mi potencia máxima, debo entregártela en el mapa en el que más potencia me entregue. Ahora, la reprogramación yo siempre la hago en el mapa más potente. Ok. Pero vamos a hacer esa prueba que dice Daniel. Vamos a correr esta moto en los diferentes mapas, para que veamos las diferencias de limitaciones que pone el fabricante según el mapa. Ok. Lo que vamos a ver más o menos es cómo se entrega la potencia en la moto. Cómo se entrega la potencia en cierto mapa. Si se vuelve más torcuda, si da más velocidad final, si da más potencia, todo eso lo vemos en las gráficas. Ok. Hemos hecho, por ejemplo, en la MT, mapa estándar y mapa misma cosa. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Pero misma cifra de caballaje final o misma entrega. Misma curva, misma entrega, misma todo. ¿De fábrica? Sí. Ahí está bien. Bueno, ¿qué aprendimos de esta moto Alevo? BMW F850 GS, ¿cuántos kilómetros tiene? 4.000. 4.000 kilómetros. Listo. Listo. Acabamos de hacer la prueba de esta moto, esta BMW. Como pueden ver, tiene un promedio de 76.5 caballos. A la llanta. A la llanta. A la llanta. Listo. Aquí es donde vemos la mezcla. Como pueden ver, la mezcla, la moto empieza pobre. Viene un poquito rica. Pobre. Pero siempre está en el rango de pobre. Siempre está en el rango de pobre. Porque esta marca de 13 AFRs es donde normalmente uno pone una moto a full gas y nos entrega la potencia constante sobre esa línea. Ya es donde el mejor resultado da, donde no se afecta tanto el motor. ¿No entiendes? Bueno. Esta moto, como pueden ver, está sobre lo pobre. Y aparte de que está sobre lo pobre, está muy... Muy... Dispareja, digamos. Sí. Esto nos indica. Toda esta entrega, así como con altibajos, es la pobreza. Ok. Ya. Esta moto, al cuadrarla, digamos, si se le hace una reprogramación y se le cuadra esta curva, de que uno la deje toda derechita, sobre los 13, sobre los 12.8, toda esta curva de potencia nos va a cambiar. Se nos va a poner más lineal, más derechita. ¿Y crees que haya una ganancia importante aquí? Sí, porque ya está pobre, ya está pobre. Ahora, muchas veces, digamos, yo, en particular, yo siempre organizo la mezcla recta. Después de que la tenga recta, hay motores, según como estén armados, que les gusta pobre o que les gusta rico. Entonces, después de que yo lo tenga lineal, ya es más fácil para mi coger el mapa completo y quitarle 5%. Y ve la reacción de la moto, ponerle 5% y ve la reacción de la moto, ya. Pero primero, lo más importante es alinear la mezcla. Ella aquí tiene el pieza pobre y eso, todo esto lo vas notando vos en la misma entrega de potencia. Aquí está muy pobre, va para arriba. Aquí se viene rica, mira. Si ves, toda esta misma curva, vos la ves reflejada en la entrega de potencia. Ok. ¿Quieres que lo que yo haga aquí, se va a ver reflejado? Exacto. Y no solo lo que mucha gente mira es el final, no. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Es donde usted va a manejar. Dígame usted, ¿cuántas veces lleva, mantiene esta moto en el tope de revoluciones? Nunca. Entonces, usted lo que quiere es una moto más que todo de viaje y todo eso, es que desde que usted acelere hasta antes de llegar al tope de revoluciones, la moto sea una entrega progresiva, la moto no sea brusca, que la moto sea suave, ¿sí me entiende? Y que le entregue buena potencia. Entonces, uno, por ejemplo, yo me esmero más en este rango, que si usted ve la moto da 10 caballos, ¿sí me entiende? Sí, esto no es una moto. Y es una moto que es como de morada y de un momento a otro como que... Eso, ahí es donde va lo que yo les digo, lo del... 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 Lo del sistema de inyección. Ahorita, les voy a mostrar acá un mapa, para que tengan más o menos una idea de lo que les hablaba ahí, en... En mapa, en figura. Pero, más o menos, esta moto es de qué limitador, de RPM. Ah, sí, sí. Ahorita vamos a hacer la prueba en otro modo y ya le quitamos esta pantalla y ponemos la pantalla normal, para que veamos más o menos en qué rango de revoluciones nos da el máximo esta moto. Pero entonces, en ese caso, por ejemplo, a seguir acelerando de aquí para allá es bobada. Aquí es mejor tirar el cambio en este... Exacto. Sería lo ideal. Sí. Muchas veces... Ahora, si hiciera esto, sí sería muy ideal. Pero mira que ella mantiene, mantiene el caballaje. Entonces, ahí... La caída no es brusca. Eso, la caída no es brusca. Correcto. Si, por ejemplo, quisiéramos ahora sobreponer esta curva del lado 850 sobre la curva de la... Ahí las ponemos. Ahorita lo hacemos. Claro. Claro que sí. Habla. Hola. Habla. Hola. Si ves como es de fastidioso cuando le dicen, hola, porfa. Hola, porfa. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, acá podemos ver... La primera prueba que hicimos la hicimos en modo dinámico. Sí. Esta está en Dynamic Pro. No, en Enduro Pro. Enduro Pro, perdón. Aquí podemos ver que la limitación de esta moto la hacen arriba. Llega y se va recta. Ok. Puede ser porque como es una moto en Enduro, de pronto nunca va a llegar allá. ¿Sí me entiendes? No sabemos en realidad por qué la hacen la limitación ahí. La mayoría de motos que hemos hecho, las limitaciones las hacen por medio del sistema de inyección. De las válvulas de aceleración, o sea, del TPS. Ok. Llega a cierto punto, ellas van en 100% y donde quieren limitarla, las cierra. Así usted va ya al 100%. Automáticamente la computadora dice, no, cerrate acá. Cierrese el 30%, un 20%. Aquí tiene un promedio esa moto de 73 caballos. En ese modo. ¿Listo? Tres menos que en el otro. Tres menos que en el otro. Tres menos que en el otro. Aquí podemos ver la diferencia. Y se van a dar cuenta que la restricción, o sea, la limitación no es en la mezcla. Mira que la mezcla es la misma. La misma. Pero vea que la entrega de potencia es mucho más diferente. La azul es Dynamic Pro. La azul es Dynamic Pro. Dynamic. Dynamic. Y la otra es Enduro Pro. Pero ahí pueden ver que la entrega, vea que aquí es muy importante esto. Vamos a ver la diferencia de caballaje en este punto. 50.8 en el modo Enduro Pro. Y casi 60 en el modo Dynamic. Dynamic. Mira que son 10 caballos de diferencia. Aquí solo vemos tres. Sí. Pero en este rango de velocidad o de revolución, la diferencia son 10 caballos. Que se extienden a lo largo de esta parte. A lo largo. Por ejemplo, aquí son 10, aquí son de 57 a 63, son 6. ¿Qué me entiendes? Todos tienen sus altivados por todos lados. Aquí hay más o menos otros 10. Pero este es el rango en donde uno maneja la moto más o menos. Más o menos. ¿Cierto? Aquí, acá. Entonces, ahí es donde hay una verdadera diferencia entre modos. Entre modos. Listo. Esta moto tiene cuatro modos de manejo. Vamos a seguir con el siguiente modo. Listo. Listo. Podemos ver, acabamos de correr en el modo Rain, modo lluvia. Ese modo se asimila mucho al modo de Enduro Pro. La curva es más parejita por el modo Enduro Pro. Y van a notar que en baja revolución, en este sector, es donde está más limitado ese modo. De aquí para arriba, es casi igual al modo Enduro Pro. Pero de acá, de 70 millas por hora, a entre 45 y 70, es más limitado el modo lluvia. Me imagino, es porque como uno anda más despacio, que la moto no tenga tanto torque, al usted acelerar, ahí es donde la limitan. Ya, y esta, al final, tiene un caballave más o menos de 74 caballos promedio. Entonces, por ahora llevamos casi 76.7 modo Dynamic, 73.28 Enduro Pro. Y 74.22 de modo lluvia. Ya. Nos queda uno en... Nos queda un modo. Rune. Bueno, aquí hemos concluido los tres modos. Cuatro corridas en cuatro modos diferentes de esta F850. En los tres modos que son, lluvia, road y en Duro Pro, vemos que las diferencias son más bien mínimas. O sea, no es mucho el cambio. Es más que todo el cambio, está como categorizado por sectores. Lo primero que depende por lo que se usa. Por ejemplo, la lluvia que está más limitada acá es porque uno anda mojado más suave, más despacio. Y vemos que el modo Dynamic es el que es un poquito más sobresaliente en este caso, que entrega más potencia. Sin embargo, los tres modos tienen la misma mezcla. Para mí esta mezcla hay que organizarla. Ok. Y uno, por ejemplo, que ya tiene mucho en esto, mucho tiempo en esto, uno se da cuenta en el transcurso de la entrega de potencia. No sé si ustedes lo vieron, estaban pendientes de la pantalla. Cuando yo acelero la moto y ella empieza a subir, ella hace, hace como, ¿sí me entienden? Tiene su saltimax. Pero vos como estás en el acelerador, sí, en el acelerador, sí, eso no lo siente más. Eso no lo siente más. Entonces, bueno, ahí ya saben los que tengan esta BB. Cuando haces una reprogramación, únicamente la haces a un mapa, ¿cierto? Para que antes, para que antes, para que antes, para los otros. Para los otros, para los originales, sí, correcto. Y siempre, por ejemplo, en este caso lo haría en el modo Dynamic. Dynamic. Dynamic chevial, la modificación. Bueno, vamos a ver la verdadera KTM. Ay, 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 qué miedo. Bueno, aquí la ficha dice que tiene... 95. 95. Entonces, esa es la dura realidad. 8.250. De cuánto, cuánta diferencia hay entre una ficha técnica y una moto a nivel del mar a la rueda. A la rueda. Y ahí está, a nivel del mar, no, a la altura de Medellín o a la rueda. Una cosa que está muy certero es el 8.200. Porque como pudieron ver, la moto se limita más o menos en 9.800. Y la entrega de potencia está mucho antes, está más o menos a 8.200 revoluciones. Ya. Entonces, dice que entrega 95 caballos. Sí. Ya. Con las pruebas y los experimentos que hemos hecho, las deducciones que pierde por cada mil metros de altura, nosotros llegamos a un punto de que pierde 16% menos 16% y 79 caballos. Más o menos. Aquí estamos muy cerca ahí con el... Y 79 caballos al motor. Sí. O sea, bótele un poquito a esto a la rueda. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Sí. Porque ahí nos estamos pasando sobre los 95 al crank, al cigüeñal. Ok. Entonces, si le queda con 80 caballos al cigüeñal, ya aquí nos da el resultado a la rueda. Entonces, 76 caballos. En resumidas cuentas, entonces, no se deje llevar por la ficha técnica. Sí, la ficha técnica está acomodada a una situación especial, por así decirlo. Y aparte de eso, que es que hay que tener en cuenta muchas cosas, es que la ficha técnica dice los datos en donde más bonita se vea la moto. Es decir, ellos revelan el peso sin gasolina y muchas veces vacío, en seco. Y en seco estamos hablando que no tiene tanque de gasolina, no tiene agua en el radiador, no tiene aceite en el motor. Un litro, un litro de agua, un litro de agua pesa un kilo. Más o menos. El de gasolina es diferente, el de aceite es diferente, el de líquido refrigerante es diferente, pero si hagamos un más o menos. Entonces, cuando vos le sumas esa cantidad de kilos, si tu moto lleva tres cuartos de aceite, son tres litros, son tres kilos. Si se lleva un litro de refrigerante, son cuatro kilos más, más la cantidad de litros que se lleve en gasolina, es una cantidad de kilos más. Entonces, la ficha técnica normalmente nos dice a nosotros lo que queremos ver. No, lo que nos quieren vender. Lo que nos quieren vender, exacto. Eso, lo que nos quieren vender. O sea que es como cuando la gordita toma la foto desde arriba. Es como la foto de Tinder. Es como la foto. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? Hay que montarle la mano. Ah, ok. No, 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 no. No, 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 no. Es un líquido de freno especial que uso. Líquido de aceleración. Líquido de freno. No, es un líquido de freno especial que pesa menos. Entonces, por eso. No, que aquel día tan puesta más. Pero, pero, pero entonces ahí mi moto está rico. Pobre. Está pobre. Pobre también. Pobre. Pobre. No, pero yo se va para la revisión. Pero yo la mejoro es acelerando. Sí. En la revisión. Es en realente. En realente. Ah, yo me entiendo. La lente es una cosa. Quiere decir que en realente las dos motos están buenas. pasaríamos, si, bueno y la curva parejita, la curva parejita, con pocos vacíos, la moto se limita en 10 mil revoluciones, si, y tiene su tope más o menos por acá, si, si esto es 10 mil, la moto la entrega como a los 8 mil, casi lo mismo que la ven, ahora vamos a probar otro modo, a ver que, este modo de road, no, este es rally, es el más arrecho de todos, no, el ABS y el PSO que está en el mes Luis, pero no hay balance, traiga bananos para todos, estoy seguro que por aquí hay una verdulería afuera Pero la culpa no es de Alejandro Le bananó a él Este es el modo rally Contra el modo road Es la misma entrega de potencia Como dice Daniel Cambia mucho en cosas Que uno de los modos te permite ajustar Todos los parámetros de la moto Y del otro vienen unos modos Que en ese caso es el modo rally Que me permite a mi 9 controles de tracción que puedo ajustar el movimiento Y 3 diferentes respuestas de acelerador Aquí estaba la respuesta de acelerador máxima En el modo rally Y sin control de tracción Y vemos que la diferencia es nada La diferencia grande debe estar entonces en los otros dos modos En off-road y en rain Ay Dios mío Que bueno fuera que Luis no diera Que bueno fuera que Luis no diera un banan ¿Será que Daniel apuesta Que los otros dos modos que son más dormidos Siguen por encima de la BMW? Seguro que el rain de esta Es más alto que el Dinámica Que el Dinámica Que el Dinámica Que el Dinamica Aquí acabamos de hacer la prueba en el modo lluvia Y pueden ver que en esta si tiene una gran diferencia en cuanto a entrega de potencia solo dijo 64 caballos y la mezcla es totalmente pobre eso puede ocasionarlo que el fabricante regula ese paso de potencia por la apertura del acelerador, entonces ocasiona que la mezcla devuelva pobre, ahora como está regulado, esto no nos afectaría el motor, porque está regulada la entrega de potencia en cuanto al flujo interno de la combustión, pero entonces aquí hay un poquitico menos de entrega al principio y muchísima menos entrega o sea, lo que entrega al principio es lo que usted va a ver gradualmente para allá ok, entonces ahí si hay una diferencia importante, no como es el peligro del motor Luis Guillermo, que es la misma vaina un modo que el otro, pero no le caen los tornillos y no tiene fugas de líquido de frenos pero camina más y es más segura la KTM que la BMW bueno, este modo para lluvias si está muy bien limitado, está muy bien limitado si, el otro si pues Luis bueno, ahora vamos a ver, que me falta el off-road, sí off-road don señor motors, esta es la prueba final de los cuatro modos de manejo de la KTM 790 correcto la verdad me esperaba un poquito más de los modos de la BMW son muy parecidos ¿me esperaba un poquitico más de qué? que hubiera más de tendencia esta moto como que se desmigraron en hacer modo por modo modo lluvia, modo este fue el off-road y ya street y rally que son como los más corteles street y rally son muy iguales si enduro, este vendría a ser como enduro si lo hace y yo creo que lo limitan por lo mismo o sea, en un enduro necesitas algo más una entrega más más gradual más suave y no tan brusca si porque no lo tumbe pues yo nunca he hecho eso y el rain por obvias razones otra cosa el rain es este, el cabecito abajo el cabecito abajo de un modo a otro o sea, de menos a más en el tope en el tope pues que sería como por aquí ¿cierto? pero hay una diferencia toda completa en la entrega toda toda desde que arranca uno si yo aquí estoy empezando la prueba en 2500 esto debe ser más o menos en 3500 3500 ok eso sería el café y el rojo que sería el off-road el off-road sí muy similar en cuanto a las características de entrega pero un poquito más exacto y ya de ahí tendríamos tendríamos rally y street sí en todos en todos menos en rain le ganamos la BMW teniendo un modo rain más seguro pues pero no me cayó ni el tornillo es verdad pero lo que ustedes no saben es que el tornillo es del dinamómetro no es de la moto o sea que está descalibrado está descalibrado otra vez me muestren el certificado de calibración vamos a pedilo vamos a pedilo ahora vamos a sobreponer sobreponer una prueba de un modo con el mismo modo de la otra moto sí estoy completamente de acuerdo con eso completamente de acuerdo algo para decir la KTM no te esmeraste en hacer una moto extremadamente segura y potente a la vez gracias a la KTM 1 resultado de la humillación acá podemos ver la línea roja es la corrida de esta KTM en modo radical ya pueden ver el resultado comparado con la azul que es el de la BM en el mismo modo en el dynamic pro ya podemos ver que hay sectores a pesar de que las dos en alta ya en el límite de revoluciones que uno nunca lleva la moto por acá las dos llegan al mismo resultado la entrega de potencia de la KTM es mucho más agresiva desde que arranca hasta el final la entrega más o menos es en 8700 revoluciones por ahí y ahí podemos ver una diferencia de 15 caballos más o menos a lo largo del recorrido podemos aquí nos podemos quedar todo el día buscando en cada velocidad cuanta diferencia hay entre motos por ejemplo aquí hay casi otros 15 por ejemplo aquí hay 54 16 aquí podemos ver lo gradual que es la entrega de potencia y lo que les decía ahorita de la mezcla pueden ver que la mezcla de la KTM viene pobre al principio y se enriquece pero es una mezcla más lineal sin altibajos eso es muy referente o sea eso da mucho que decir a la entrega de potencia a la hora de entrega de potencia si si en este sector si en este sector se modificara de pronto la entrega de potencia de gasolina de la KTM y emparejarla un poco con la entrega total podríamos mejorar estos baches se podrían cuadrar todos esos baches aquí está muy pareja a partir de aquí de 75 milas la moto entrega la gasolina muy pareja y lo pueden ver reflejado acá la entrega es muy constante muy pareja en ese pedacito ya la BMW tiene la gasolina un poco muy muy inconstante o sea pobre rica pobre a pesar de que todo el tiempo está sobre el lado pobre ya pero entonces más pobre menos pobre más pobre menos pobre y todo eso interfiere con esta entrega de potencia ya ese es el modo rally rally y dinámica ahora vamos con rally versus dinámica con las dos motos en otro modo esto cual quiere Luis en cual quiere la siguiente rain ok vamos para la rain entonces en rain es 128 versus 8 porque era que escogió rain no sé porque tiene más potencia en rain que moto tan peligrosa no existe diferencia alguna entre el rain y el otro pues pues así habla en oposición pero acá podemos ver estos dos modos el modo lluvia que debe ser el modo más restringido que trae cualquier moto por obvias razones ya la KTM se esmeró en llevar digamos una línea baja comparado al caballaje de ella anterior hasta cierta revolución y de ahí va a ir o sea de ahí la moto no tiene ninguna progresión en caballaje o sea usted va a sentir que la moto es como quedada ok si en cuanto a la BM la entrega de potencia es muy muy inestable por ejemplo estos picos usted los puede sentir en la moto digamos aquí se mueren y aquí va a sentir otra vez el empuje de la moto yo vi ese mapa de la BM de la BM y pensé que estaba como diseñando una montaña rusa el dólar en Colombia más o menos el dólar en el 2020 pero entonces ahí no importa que la moto tenga más caballaje al final es que si tiene más caballaje al final porque es que en Reyn usted nunca llega hasta allá en Reyn lo que uno trata de ver en este modo es la entrega de potencia si si esta entrega es lineal quiere decir que usted nunca va a sentir que la moto le va a acelerar más en ciertos puntos que en otro ok la BM si es un poquito más inconsistente en ese lado porque aquí empieza bien aquí vas a sentir que la moto se duerme y aquí vas a sentir otra vez pero entonces si nosotros llegásemos solo hasta acá solo hasta acá las dos motos tendrían la misma cifra de potencia solo que la entrega es muy diferente en ese caso la KTM tendría porque vea que aquí ya es pasado aquí entrega la misma potencia pero aquí la KTM entrega más por eso pero entonces si solo nos fuéramos hasta ese punto de potencia la KTM también sigue siendo más potente Toma Luis yo no me quiero ni imaginar donde este cuadro hubiera estado y siempre como estarías vos parce como estarías parce sería la cosa más fastidiosa del mundo así que in your face aguántatelo listo pero venga yo quiero aclarar una cosa aquí estamos mostrando únicamente las cifras de potencia pero hay que tener en cuenta que cuando estas dos motos se pasan a los mapas de off-road no solo cambia la entrega de potencia sino que cambia también muchos parámetros de las motos los ABS son diferentes y los controles de tracción también son diferentes en el caso en la de Luis cambia la suspensión también no la suspensión tiene un modo pero tiene un modo pero entonces en ese caso hay que tener en cuenta que es que no es solo potencia sino que los parámetros de la moto cambian también los controles de tracción y los ABS cambian cuando no cambian los mapas de potencia cuando hablábamos al principio del video en donde mirábamos únicamente las fichas técnicas y las dos nos decían 95 hablábamos de que la KTM se siente más una respuesta como más brusca de las poquitas cosas que voy a hablar desde el conocimiento en este video porque tuve la 790 Adventure pero no la R sino la normal la normal la alta potencia la alta potencia se siente inmediatamente mientras que la BM es más demoradita y ahí lo vemos es que lo que uno siente en el lo que uno siente en el culo cuando está sentado en la moto es esto bueno si usted tiene un culo entrenado pues en conclusión en conclusión de este video la ficha técnica nos muestra un caballaje que es muy diferente a lo que el motor verdaderamente la realidad del sitio donde la estamos usando y de la realidad de que estamos midiendo en la rueda trasera y que no estamos midiendo en el cigüeñal ahora otra cosa esto nos muestra para qué es cada una de las motos si usted prefiere una moto con una respuesta más agresiva se va por la KTM y si usted prefiere una moto más cómoda con una respuesta un poquitico más tranquila más turistera más señorera más señorera más enfocada también la moto en la comodidad del piloto y el pasajero usted se va por la BMW la suspensión electrónica y todos esos extras la comodidad de la silla viene con los calefactables todo lo que habíamos todos los extras que vimos en el video en el video anterior con las impresiones iniciales esto es otra cosa completamente distinta si Luis quiere puede traer su moto aquí a House of Motors la deja la hora de almuerzo fue el que quedamos ¿cierto? la deja 45 minutos de 30 a 45 minutos no mentiras él viene y deja la moto y se puede hacer la reprogramación de la EQ para dejar la moto con características muy similares a la KTM eso trae sus desventadas y sus cosas pero pero se puede hacer también entonces cualquiera de las motos es modificable entonces si usted tiene una moto ya sea de carburador o de inyección electrónica antigua o de las nuevas tecnologías usted puede venir a House of Motors montarla en el dinamómetro si me escuchaste el Motors el House of Motors como el Manhattan la monta en el dinamómetro la monta en el dinamómetro y puede conocer su moto a ver si esa sensación que usted tiene de la entrega de potencia de su moto es igual a lo que refleja aquí y Alejandro se puede encargar de hacer la modificación para una moto para mejorarla si Luis Guillermo si Luis Guillermo quisiera traer la BMW a una reprogramación cuánto vale esa reprogramación si montarla solo en esto ya nos valió 100 lucas listo pero ya Luis dice no soporto más a Daniel Fernández es más nos vamos a ir vamos a ir a la prueba de calle y va a volver un día callado en la boca callado en la boca le va a decirme un favor yo no me aguanto más a Daniel Fernández quítamelo quítamelo de encima hacerme la 850 más rápida de Colombia la reprogramación de las motos directamente a la centralita están entre 1.200.000 a 1.600.000 ese es el promedio si usted ya tenía antes de conocerlo ya tenía por decir el piggyback de lo que hablamos al principio el mapa con eso sale en 480.000 pesos ok pero le recomiendo si se puede hacer de la centralita hacerlo de salto porque tiene muchos más beneficios hacerlo directamente a la vela ¿ya? ¿un pañuelo? no tu canción sí que tampoco listo con esto acabamos el programa de hoy el capítulo de hoy no olviden suscribirse darle like comentenme si entendieron o no lo del dinamómetro vamos a dar acá en los comentarios abajo en la descripción del video vamos a dejar todas las redes sociales y la descripción de donde queda House of Motors para que lo traigan recuerden darle like nos costó mucho hacer este video y un like pondría a Luis muy feliz haría Luis muy feliz finalmente pienso yo que no hay una ganadora sino que yo pienso que deberíamos de consultar con una opinión más imparcial porque yo tengo KTM y usted tiene BM entonces vamos este señor que pasa por aquí como por un ladito ¿cómo le va? bien